Hola, muy buenas a todos. Aquí Rebolito Nuevo y continuamos con un nuevo episodio de Kingdom Hearts Final Mix. En el anterior episodio ya acabamos ya la parte de Winnie the Pooh. Ya la dejemos de lado, que fue bastante liosa y bueno, tiene un poco de rollo. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Vamos a continuar con la historia, la parte ya final, ¿verdad? Dices, lo has encontrado bien, iré a instalarlo en tu nave. La gumikia aquella que conseguimos. Listo, puedes irte cuando quieras. Chicos, me gustaría que no tuvieras que correr tanto peligro. Ahora ya se supone que puedo ir al mapa de los mundos y podremos volver a Bastión Hueco. Porque tenemos que ir allí otra vez. Estamos ya casi en la parte final, a ver. A ver, ha aparecido un nuevo agujero cósmico cerca de la ciudad de Paso. Me pregunto a dónde conducirá. Una extraña fuerza enmana de los mundos. Quizá valga la pena volver a recorrer algunos lugares. Si tú lo dices. A lo mejor saldremos del agujero ese que hay allí para poder volver a Bastión Hueco. Vale, vamos a hacer un viaje normal aquí. Y vamos a ver lo que sucede. Como os iba diciendo, ya va quedando menos y menos. Ya nos estamos acercando ya a lo que es las batallas finales. Y será mucho más difícil. Aunque tengo buen nivel, he estado subiendo un par de niveles. Para ir prevenidos, por si acaso. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Espero que os esté gustando de verdad. Y muchísimas gracias a todos los que me estéis siguiendo en la serie. Mira ahí está el agujero cósmico. ¡Quiero entrar! Vale. Ahora se supone que ahora hemos pasado... ¡Uh! ¡Ah! Bien, bien. Ahora hay que volver a Bastión Hueco. A ver lo que nos espera allí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! Tenemos cuidado. No creo que lleguemos todavía, este camino será difícil, se agachó roca ¿no? Bueno, 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 yo aquí aguantando con la nave Gumi esta del principio, que tiene muy poca vida, ni nada, yo ni la he tocado, ni he mejorado nada, ni me he creado en ninguna, la verdad es que el tema de la nave Gumi no me gusta, me da igual la verdad, pero bueno. Por aquí, por el hueco, por aquí, por aquí, que llegamos o no, lo sabía, digo, esto continúa. Contra más alancese, el juego más largo son los recorridos de la nave Gumi, madre mía. ¡Vamos! ¡Hala, por razones! Joder, las cosas que hay. Ay, que me la pego. Hostia, como la guía, verás tú, después del cacho camino que es. ¡Vamos! 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 Venga, quiero llegar ya, el camino es muy largo. ¡Hala, adiós! ¡Me apareció desde el frente! Il BalDe Guilo. I taste cela a Affiliare In ед 파ia. Bueno, me gusta que hay algo que veo por ahí. Desembarcar Bueno A ver, a ver, a que nos espera ahora ¿Dónde está Bel? Sigue en el castillo Bella y la bestia ¿En contra de su voluntad? No, creo que tiene un motivo para quedarse Las otras princesas también están dentro ¿Por qué estarán ahí? Vamos a preguntarse Puede que me necesite ver contigo Hacer un cambio de cromos, ¿no? Pues venga Vamos a hacer un cambio de cromos La bestia por Goofy Confirmar Vamos a guardar Vale, si tengo nivel 57 Vale Perfecto Ay, que me he caído Que me he caído Habrá que volver dentro Pero no sé exactamente dónde A ver, a ver si salta algún vídeo o algo Por aquí Suave Ahí estamos Bien Entrada principal Bueno, vamos a ir Oh, enemigos Me he puesto algunas habilidades Lo que he hecho ahora es aturdir Algunas cosillas más interesantes Para mejorar a Sora Ay, que me caigo No va a aparecer aquí Se ha caído Donald Sí, pues yo no voy a ir a buscarlo A ver, vestíbulo Ok, nadie Bueno, Gordy Flun Es de esto Cuidado ¿Ves? Eso que he hecho es para aturdir Dale, dale, dale Bien, bien Uy, al que salen más Joder A mí me ha subido de nivel Bestia Pues qué bestia Ahí está Vamos, dale, dale, dale Me hago un golpe Ahí está Quiero coger esto aquí Vale Joder Qué porrazo Pega esta gente Joder No les hace nada Ah, sí, sí Me ha subido Se había quedado aturdido Vamos a ir A la biblioteca No me acuerdo por dónde he subido Era la puerta de aquí, ¿no? Sí Voy con la arma de Prometida Esa que nos dio la La Kairi A ver Tampoco quiero Perder mucho el tiempo Luchando Ya que como yo Llevo un buen nivel Ah, mira Bien, bien Vamos bien Un vídeo Mira esta Bella Bell 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 Has venido así ya a la cerradura, ¿verdad? Por favor, ten cuidado Dentro de la oscuridad está creciendo La hemos estado conteniendo Pero no podemos resistir mucho más Ah, aquí es donde luchamos con Riku Vale Nosotros nos encargaremos de ella A ver que nos cuenta Toma, es para ti Usará para luchar contra la oscuridad Como ha hecho Bestia Vamos La arma, tío La rosa Oh, qué bien Vamos a ver Prometida La rosa Oh, es mucho mejor en fuerza Me baja un puntito de De magia Pero es que la fuerza son cuatro puntos O sea, se nota en cantidad Hostia, qué bien Me la llevo Vaya que sí Aquí cargamos Vale Eh, para ir a Para ir a teleféricos Por aquí, ¿no? Esto no tenía nada que ver Ah, no, 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 no No, aquí no era Hay que volver Hay que volver para atrás Si no recuerdo mal Ir al Al otro camino Que había en el vestíbulo ¿No? Si Hay que hacer todo el camino Que hicimos para ir Donde estaba la capilla Aquella Hay que ir A la otro lado Bueno, aquí dentro ¿No? Parades teleféricos Aquí, aquí Fuera Todos Con mi nueva arma Hostia, madre mía Anda que no se nota Cuatro puntos más ¿Sabes? De fuerza Se nota en cantidad Yo sé que la prometida Me gusta Y todavía quedará Alguna arma más Vale, siguieron por aquí Venga, hasta luego No puedo Me los cargo enseguida No quiero caerme No quiero caerme No veo con bestia en medio Uff, ¿qué me ha hecho eso? Pues me los cargo de un golpe Dale, 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 dale ¿Quién queda? Ah, ya está, ya está, ya está Observar Vale Ahí está, eso Observar Bien Ahora nos empezarán a salir enemigos Aquí Esto va a ser muy, muy Jodido Ahí está Ahí está A ver qué nos espera allí Tenemos que sellar la cerradura Y veremos lo que Hay que darle aquí Dale Ahora Y veremos lo que pasa Bueno, 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 bueno Está la cosa muy interesante Parada de teleféricos Parada de teleféricos Hay que entrar aquí, ¿no? Ahora nos sube aquí Ahora aquí Muro Exactamente Hay que coger esto, ¿no? Aquí, aquí Eh, tanta peña aquí Bueno, 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 bueno Toma Ha subido el nivel Donald ¿Qué hago dándole a eso? Toma, dale 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 Bien Vale Tengo que dar la vuelta Ah, claro Por aquí Más enemigos Bueno, este va a venir bien Así es igual Así es igual Un nivelillo más Ala, 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 ala Torre No, si al final me mataran y todo Vamos a avanzar Porque si no, no llegamos Fuera Fuera Nos bloquean el camino Dale, 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 dale Bien, bien, bien Bien, bien Cómo se curan Capilla, ¿no? Conía Ah, mira, mira, mira Aquí están las princesses Vamos a hablar con ellas Hablar ¿Dónde estaba esperando el ejido de la llave de espada? ¿Dónde está Ansem? Se ha ido Cuando apareció el ojo de la cerradura, la oscuridad se curó a través de él Se tragó Ansem y él desapareció Aunque Ansem se ha ido, la oscuridad sigue mandando Estamos trabajando juntas para contenerla No puedo olvidar su rostro Mientras la oscuridad la tragaba, él sonreía Vaya, vaya, vaya ¿Y se habla con ella? Si vuelvo a hablar con ella Ahora hablamos con ellas Pero por favor, deprisa, la oscuridad está entrando por la cerradura Todo lo que podemos hacer es contener la oscuridad No sé cuánto podremos aguantar Vale, enseguida la sellaré Contamos contigo, el ejido de la llave de espada Mientras tanto nosotros haremos lo que podamos Vale O sea, tengo que entrar ahí dentro Vamos a guardar Por si acaso Para dar de telesfericos No habré vuelto He vuelto para atrás, ¿no? No, 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 no Porque he venido ahí al fondo Vale, vale, vale Me había quedado un poco No me cuadra a mí esto Vale, vale, vale Vale, vamos bien, vamos bien Sí, sí, sí Ah, esto, claro El gran salón Cierto, cierto Muy, muy, muy cierto ¡Hostia! Aquí es donde luchamos con Rico Muere, muere Muere Ahí estamos Juego con los gordiflones esto Es que me va a curar Bien Bien Si le quedamos Alá, venga Todo lo que está saliendo aquí Madre mía Si ya estos Me destrozan Imagínate Los enemigos finales O nuestro querido Anse ¿Por qué me ha señalado aquí? ¿Quién coño es que no lo veo? ¿Qué es eso, tío? ¿Es un bug o qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es que me pilla? No entiendo nada No entiendo qué carajos Hay un cofre ahí y todo Uy, 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 uy Que no entiendo nada ¿Qué es eso? ¿No puedo irme de aquí? Hostia, qué enemigo más raro ¿Es un bug o qué? ¿Eso no se veía nada? Ahora vamos a volver a entrar A ver si ha desaparecido Hostia, estoy flipando Joder, cosa más rara Vamos, muérete ya Qué cosa más rara de enemigo, eh Nunca había con el bestia en medio Un cofre ahí A ver, cargaros a quien Quien tengáis que cargar ¿Quién queda? Ah, mira, si está aquí Ahora sí Materia oscura A ver si va a haber otro cofre Oh, mira, aquí arriba Aquí hay uno Ah, y ahí al fondo hay otro Vamos, mataremos a este Porque si no Bien Vamos a coger los cofres Cofres, cofres Recuerdo lejano Es otra arma Esta es la que yo también buscaba Ah, hostia Todavía menos puntos de magia Y menos fuerza Pero es mejor que la prometida Recuerdo lejano Esta también es muy buena Joder, me voy a quedar con la rosa Al final Va a ser la mejor O sea, aquí tengo unos puntos Aquí De fuerza y defensa No sé si tengo algo mal Interesante No Defensa Usar Azora Ah, no defensa Defensa Para Zora Defensa Para Zora Y Fuerza Para Zora Entonces ahora si vemos la arma Tiene un punto más ¿Ves? 44 Perfecto 44 y 3 puntos de defensa Está perfecto Ay, que me caigo No Tiene que salir el grandullón Esto Eh, que no me deja subir Ahora Ah, los cachorritos Ya los tengo todos Ahora lo veremos No Me quedan 3 Vaya Chaval Me quedan 3 O sea Un cofre Vaya 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 Tela Esto va a ser muy épico Hay que sellar el mundo Hay que acabar con esto No Juego al nuevo Deflonet No, que me mata Ahí ¡Hala! Venga Más peña Arriba Cúrate, no veo, no veo, no veo Vale Bien Cueva de sombras Madre mía, miedo me da a este lugar Hostia Que majo Que majo el bicho Y es tan pequeñito Uy, ahí tiene poca parra, ¿sabes? Vamos, hay que darle en el cuerno Me tengo que curar Encima voy con poca magia Espero que Bessie haga algo Ah, me cayó, me cayó No veo, no veo Ah, bueno, le puedo dar Dios, la cámara me trolea Uy, cuérdate, cuérdate No Sube Dale en el cuerno Joder, la cámara como trolea Hay que subir otra vez Te sube aquí al lomo Bueno, me gusta lo que está haciendo ahí Cuérdate Ahí, dale, dale en el cuerno Dale, 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 dale Bien, bien Hostia, le queda solo Una barrita O sea, pues va a ser fácil No me fío igualmente Ay, madre ¿No se le puede dar ahora? Ah, sí, 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 sí Venga, si le queda nada Un suspiro Que algo raro va a hacer ahí Quita, quita, quita Mátalo ya Ahí Ahí Gano de vitalidad Bien Nuevo nivel Cáliz Omega Bien, gente Bien Ay, yo, amigo Sella, sella Es este Ah, mira ¿Qué estáis haciendo aquí? Hemos venido en la nave de Zid Este es nuestro hogar de la infancia Queríamos volver a verlo Joder Está peor de lo que me temía Antes era tan tranquilo No te preocupes Si derrotamos a Asen Todo volverá a la normalidad También vuestra ayuda ¿En serio? Claro que sí, colega Por eso también significa el adiós Cuando los mundos hayan sido recostados Destruidos Estarán separados de nuevo Todo el mundo regresará Al lugar del que procede Pues entonces os visitaré con la nave Gumi No es tan sencillo Antes de todo esto Tú no sabías nada de los otros mundos, ¿verdad? Porque todos los mundos estaban aislados Estaban divididos por muros infrancleables Los sin corazón destruyeron esos muros Pero si los mundos regresan También lo harán los muros Eso significa que la nave Gumi No servirán para nada Estoy diciendo que nunca volveríamos a Eso, que no los vais a ver nunca más Ya está, ya está Ya está Ya está ¡Suscríbete! ¡Vamos y閉e la caja de la caja! ¡Sora! Buena suerte Pues vamos a sellar el mundo de Bastión Hueco Este vídeo está siendo bastante largo Bueno, me entré un poquillo con las luchas Pero es que Bastión Hueco es muy largo Pero bueno, por fin podemos sellar ya Bastión Hueco Y ahora sí que sí Que a partir de aquí ya estamos En el final del juego Bueno, ahora veremos lo que pasa Y os lo explicaré Mundo sellado Gracias, Sora Creo que la oscuridad se está debilitando Pero siento una oscuridad poderosa creciendo lejos de aquí Es el corazón de la oscuridad Sobremente ha sido dirigido a Ansem Pues iremos en la nave Gumi Y lucharemos contra Ansem y los en corazón Bien dicho, elegido la llave espada Te ofrecemos este poder para ayudarte en la batalla Bien, piro, más, más Vale, muy bien Claro que sí Antes de volver a casa Debo encontrar a Riku y al Rey Vale, pues voy a dejar aquí el gameplay Vale Y ya en el siguiente Visitaremos el último mundo Donde se van a hacer ya las últimas luchas finales Tenemos que ir a por Ansem y acabar con él Así que atentos a los siguientes capítulos No sé cuánto durará El siguiente mundo Yo creo que unos Tres, cuatro capítulos No lo sé Más o menos Por deciros algo Así que nada Si os ha gustado Like y favoritos Y estaros atentos al final de la serie Gracias a todos los que me seguís Porque nos esperan grandes batallas Nada más Y hasta el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!